A ver, vamos empezando entonces, debemos terminar este tema, ¿ya? A ver, igual que el tema anterior, esto de acá es un tema sencillo, corto nomás, es la segunda parte del tema en general que es teoría literaria. A ver, vamos a empezar entonces en tu cuaderno, para ir avanzando, en tu cuaderno después del esquema que diseñaste acerca, después del esquema que diseñaste acerca de las especies líricas, en tu cuaderno vas a colocar figuras literarias como título, ¿ya? Vas a escribir figuras literarias como título. También escribe la fecha de hoy. Figuras literarias como título es el tema que vamos a desarrollar en esta última media hora, ¿ya? A ver, en tu cuaderno entonces, escribes el título en letra grande, no olvides, debes subrayar con regla. Figuras literarias, ¿qué son las figuras literarias? A ver, rápidamente entonces, las figuras literarias son básicamente recursos que usan los escritores para embellecer el lenguaje, ¿ya? Son recursos que usan los escritores para embellecer el lenguaje. Dicho eso entonces, las principales figuras literarias que se suele usar son las siguientes, ¿ya? Las figuras literarias son las siguientes, primero tenemos el epíteto, ¿en qué consiste el epíteto? Básicamente en usar adjetivos calificativos, escucha bien, en usar adjetivos calificativos para resaltar aún más la característica intrínseca de cada palabra, ¿sí? Por ejemplo, tú sabes que la piedra se caracteriza por ser dura, ¿eh? La piedra se caracteriza por ser dura, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo decir la dura piedra, ¿ya? O de pronto la noche es oscura y digo la oscura noche. Uso el adjetivo calificativo, el epíteto, la característica conocida para resaltar aún más dicha característica. Igual vemos entonces esto que dice, se utiliza para resaltar características intrínsecas del sustantivo, acentual, resaltar más su carácter y producir un determinado efecto estético, ¿ya? A ver, aquellos que recién llegan, no se copia nada, ¿ya? Solamente observa. Por ejemplo, dice, existe un lugar aún en el que los inviernos son blancos, las aguas azules y el bosque verde, los espinosas zarzas y puntuosas carboneras, por donde el agua clara con su tido atravesaba el fresco y verde prado. Verso entonces de una de las églogas de Garcilaso de la Vega. Mira, a ver, aquí podemos observar varios epítetos. Dice, existe un lugar aún en el que los inviernos, invierno por lo general tiene nieve, ¿no? Muy bien, por lo tanto son inviernos blancos, ¿ya? Primer epíteto, ¿de acuerdo? Las aguas azules, reconocemos las aguas del mismo color, ¿no? Aguas azules, ¿ya? El bosque de por sí es verde, pero igual menciono que es verde, uso el epíteto, ¿ya? Tengo entonces varios epítetos aquí. Las espinosas zarzas, igual hay otro, las puntuosas carboneras, ¿ya? Puntuosas carboneras, etcétera, etcétera. Entonces, en eso consiste el epíteto, en usar adjetivos calificativos que resalten aún más la calidad o cualidad reconocible de cada elemento, ¿ya? Muy bien, a ver, seguimos entonces. Luego tengo el símil. ¿En qué consiste la figura del símil? Sí, consiste en comparar dos elementos semejantes, dos elementos que tengan algo en común. Por ejemplo, dice, murmullo que en el alma se eleva y va creciendo como volcán que sordo anuncia y que va a arder, ¿ya? Murmullo que en el alma se eleva y va creciendo como volcán que sordo anuncia que va a arder. Mira, a ver, en un símil, como es una comparación, siempre vamos a encontrar esta palabrita. ¿Cómo? ¿Sí? Siempre vamos a encontrar el como porque es una comparación, se está comparando, dice, murmullo que en el alma se eleva y va creciendo. Estoy comparando murmullo, ¿sí? Como volcán, dice, murmullo como volcán sordo. ¿Cuerdo? Entonces, estoy comparando dos elementos, ¿ya? A través de la palabrita como. En eso consiste el símil. Algo muy sencillo podría ser, ¿no? Sus ojos eran como, digo, ¿no? Sus ojos eran como dos petróleo, como dos luceros, podría poner, ¿no? Sus ojos eran como dos luceros, ¿ya? Entonces, en eso consiste el símil. Luego tengo la personificación. La personificación consiste en otorgar características humanas, humanas a objetos inanimados. Por favor, deja de hacer eso, ¿ya? No hagas eso. Entonces, otorgar características humanas a objetos y animales. Perdón, características humanas a objetos o a elementos de la naturaleza, por ejemplo. El auto se quejaba adolorido por los años. Las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. ¿Sí? Mira, a ver. El auto se quejaba. El auto no se queja, ¿de acuerdo? El auto no se queja, sino que le estoy dando esas características humanas. Estoy haciendo, realizando la personificación. Dolorido dice por los años. Las estrellas nos miraban. Las estrellas no miran, ¿ya? Por lo tanto, solamente estoy realizando la personificación para darle vida a las estrellas. Entonces, en eso consiste la personificación, en otorgar características humanas, cualidades humanas a diversos objetos de la naturaleza. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto a las siguientes características, las siguientes figuras literarias. Observa, por favor. Tenemos lo que sigue. Dice, tenemos en este caso, la hipérbole. ¿En qué consiste la hipérbole? Consiste en exagerar. ¿Ya? Exageramos la realidad. Por ejemplo, yace en esta loza dura una mujer tan delgada. Mira, voy a exagerar. Tan delgada, ¿ya? Que en la vaina de una espada, ¿sabes qué es una vaina, no? La envoltura de una espada, dice, ¿no? Que en la vaina de una espada se trajo a la sepultura. ¿De acuerdo? Entonces, estoy exagerando, ¿ya? Exagero la realidad. Ese es el caso del hipérbole. El hipérbato consiste en cambiar el orden de la oración. Dice, del salón en el ángulo oscuro. Yo podría cambiar, ¿no? Dice, del salón en el ángulo oscuro. Lo correcto, o de una manera formal diría, ¿no? El ángulo oscuro del salón sería lo correcto o lo normal. Pero como se cambió el orden, ¿ya? Se produjo el hipérbato. En eso consiste, entonces, esta figura. En alterar el orden. En cambiar el orden de la oración, ¿ya? Luego tenemos la metáfora. Consiste en identificar un término real, ¿ya? Con otro término imaginario. ¿Por qué? Porque ambos se parecen, ¿ya? Tienen una relación de semejanza. Así, por ejemplo, dice, su nombre es Dulcinea, sus cabellos son oro, su frente campo se dice, sus pecas arcas de cielo, su cabello, sus mejillas rosas, sus labios parales, perlas, sus dientes, para abajo, su pello, mármol, su pecho, marfil, sus manos. Sí, por el momento del tipo de Cervantes, mira, a ver, observa, aquí tenemos, aquí tenemos, a ver Solís, por favor, la próxima vez voy a tener que sacarte de la reunión, ¿ya? Deja de usar tu micrófono. Muy bien, seguimos entonces. A ver, seguimos. Decíamos, su nombre es Dulcinea, sus cabellos son oro. Acá tengo una primera metáfora. Sus cabellos son oro, seguramente sus cabellos son rubios o dorados como el oro. Su frente campos delicios, sus cejas arcos de cielo. Sus cejas seguramente son como los arcoiris, ¿sí? Muy arqueados. Sus ojos son soles, mira, ¿ves? Sus ojos son soles, ¿ya? Muy bien, entonces, seguramente son muy brillantes que parecen soles. Sus mejillas rosas, sus mejillas no es que sean rosas, sino que son del color de la rosa, ¿ya? Sus labios porales, lo mismo. Perlas, sus dientes, seguramente sus dientes son brillantes y blancos, ¿ya? Por eso, así como las perlas. Roja, ya cállate. ¿Para eso? Nuevamente, señor Matías, puedes apagar tu micrófono. Tenga cuidado cuando uses su micrófono. Aquí se escucha todo lo que habla usted en su casa, ¿ya? Tienes que cuidar de no abrir tu micrófono, ¿de acuerdo? Muy bien. Seguía, entonces. Tenemos la hipérbole, el hiperbatón y la metáfora, ¿ya? Nuevamente, damos un recuento, entonces. Hipérbole, con nota exageración de la realidad. Hipérbatón es el cambio del orden de la oración. Y la metáfora es identificar un término real con otro imaginario en virtud de alguna semejanza, ¿ya? Dicho ello, entonces, pasamos a la siguiente. Las últimas dos figuras consisten en la antítesis, escucha bien, la antítesis, ¿ya? Y la anáfora. ¿En qué consisten los dos? ¿En qué consisten los dos, ya? A ver, ahora sí me escuchas. Muy bien, seguimos entonces. Decíamos, la antítesis consiste en oponer dos ideas empleando palabras antónimas, ¿ya? En un solo verso, por ejemplo, dice, ¿no? Tengo aquí, el verso dice, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Estoy usando dos palabras opuestas, dos antónimos, tan corto y tan largo, ¿de acuerdo? En eso consiste la antítesis, en oponer dos ideas, ¿ya? La anáfora consiste en la repetición de palabras o palabras, ¿ya? En la repetición de una palabra o varias palabras al principio de versos consecutivos. Como ejemplo dice, oh noche que guiaste, oh noche. Oh noche amable más que la alborada, otra vez repetí, oh noche. Oh noche que juntaste, otra vez repetí, oh noche. En eso consiste la anáfora, en repetir de manera constante la palabra o conjunto de palabras al principio de varios versos consecutivos, ¿ya? Muy bien, en eso consiste entonces las figuras literarias. Ahora, ¿qué vas a trabajar en tu libro y en tu cuaderno? Observa bien, en tu cuaderno, ¿ya? Vas a, igual que el tema anterior, pequeño tema anterior, vas a elaborar un mapa conceptual o algún organizador, escucha bien, algún organizador o esquema, ¿ya? Para resumir este tema, el tema de las figuras literarias que está en la página 127 y 128. 127 y 128 está el pequeño tema de las figuras literarias. Entonces, creas, diseñas un organizador para resumir este, la teoría de este tema, ¿ya? Ahora, igual que el caso anterior, también vamos a empezar con la resolución de nuestras actividades que están en la página 129. Primero, desarrollamos tu libro, ya después con calma tú diseñas tu esquema, tu organizador. A ver, vamos entonces con la página 129. Dice, ¿qué es el simil? ¿ya? ¿Qué es el simil? Escribe un ejemplo. Básicamente, escribes ahí entonces, el simil, como te había dicho, es una comparación, ¿ya? Escribes debajo. Es una comparación. Por ejemplo, sus ojos son como dos estrellas o dos luceros, ¿ya? Luego repetir, es una comparación. Ejemplo, sus ojos eran como dos luceros. Ya puse el ejemplo y ya escribí entonces la respuesta de la número uno. La pregunta número dos dice, ¿en qué consiste la metáfora? ¿En qué consiste la metáfora? Usted estuvo atento. Consiste en reconocer un elemento real por otro imaginario. Repito, consiste en reconocer un término real por otro imaginario. O reemplazar un término real por otro imaginario. Según su semejanza, ¿ya? Repito, entonces, la respuesta de la número dos consiste en reemplazar un término real por otro imaginario según su semejanza. O su parecido, si usted quiere. Sería la respuesta de la número dos. En el punto número tres dice, ¿qué es la hipérbole? Es la exageración de la realidad, ¿ya? Hipérbole, es la exageración de la realidad, ¿no? Por ejemplo, hay una, la obra de, una de las obras de Vargas Llosa dice, ¿no? Era tan delgado que parecía siempre de costado, ¿no? O que parecía siempre caminaba de costado o de perfil. A ver, número cuatro dice, ¿cuál es la figura que se usa más cotidianamente? La figura que usamos de manera cotidiana, ¿ya? La figura que usamos, la más común, es la metáfora, ¿verdad? Escribe como respuesta la número cuatro. ¿Cuál es la figura que se usa más cotidianamente? La metáfora. En el punto cinco, ¿qué es el epíteto? Es el uso de adjetivos, ¿ya? Es el uso de adjetivos, uso de adjetivos que resaltan las características reconocibles del sustantivo. Repito, uso de adjetivos que resaltan las características reconocibles del sustantivo. Muy bien, uso entonces de adjetivos que resaltan las características reconocibles del sustantivo. Muy bien, eso es entonces en cuanto a las preguntas. Vamos con el siguiente, dice el siguiente ejercicio, trabajando en clase. Encuentra tres figuras literarias. A ver, eso ya es tu trabajo, ¿ya? Tú en casa vas a encontrar cualquiera de las figuras literarias que hemos visto y que están en tu libro. Siguiente, hay que relacionar, dice ahora. Relaciona las siguientes palabras con las siguientes figuras. A ver, relacionamos rápidamente. Aquella figura que usa adjetivo es el epíteto, ¿de acuerdo? El epíteto usa adjetivos. ¿Qué figura compara? Mira, ve. ¿Qué figura compara? El símil. El símil compara. ¿Ya? Ahora, la animación. Aquella que le daba características humanas a objetos de la naturaleza. Era la, ¿recuerdas esa? La personificación. No está aquí la personificación. Vamos a ver si podemos relacionarla con otra de las alternativas. Pasamos a la exageración. La exageración es la hipérbole. ¿Ya? La hipérbole. Ahora, la alteración del orden se le llama hipérbato. Alteración del orden lógico de las palabras. Y la repetición es la anáfora. ¿De acuerdo? Muy bien, ya sabes entonces qué falta. La animación le llaman prosopopeya. ¿Ya? Animación, aunque no te han puesto aquí la animación. Pero bueno, o la prosopopeya. Muy bien, entonces, queda así la relación de las dos columnas. ¿Ya? Queda así la relación de las dos columnas. Dos. En el punto tres dice, escribe la figura literaria correspondiente. Escribe la figura literaria correspondiente. Dice, del salón en el ángulo oscuro. Nuevamente, repite el ejemplo que te di. Lo correcto sería, el ángulo oscuro del salón sería, ¿no? Cuando cambias el orden de la oración, se llama, esto de acá, hipérbato. Alteración del orden. ¿Ya? Colocas tú aquí, hipérbato. ¿De acuerdo? Hipérbato. Muy bien. Siguiente dice, caminaba por el desierto árido, seco y caluroso. Tú sabes que un desierto de por sí ya es árido, de por sí ya es seco, de por sí ya hace mucho calor. Por lo tanto, estos adjetivos solamente están resaltando esa característica, ¿ya? A esa figura le llaman epíteto, uso de epítetos. Colocas aquí, epítetos, ¿ya? Epítetos. Muy bien, siguiente dice, cien años de soledad. Cien años de soledad. ¿Ya? Aquí se ha producido una metáfora. ¿De acuerdo? Colocas entonces, completas metáforas, ¿ya? Muy bien, seguimos entonces. Eso es en cuanto a esta página. Vamos con la siguiente página. Dice la primera pregunta o ejercicio. Dice, verificando el aprendizaje. Uno dice, figura literaria que usa el como a modo de nexo. A ver, ¿qué figura usaba el como? Para comparar. ¿Recuerdas? Era este de acá, ¿no? El cine. ¿Ya? Comparación. Luego dice, punto dos. Era tan delgado que siempre parecía de perfil. Lo que te había mencionado, la obra de Mario Vargas Llosa, ¿no? La obra de Mario Vargas Llosa. Era tan delgado que siempre parecía de perfil. Estoy exagerando la realidad. La figura que consiste en exagerar la realidad se llama, esto de acá, hipérbole, ¿ya? Siguiente número tres dice, la reiteración de los primeros versos de un poema con el fin de lograr mayor expresividad se dan en, ah, reiteración. Reiteración es repitencia, ¿ya? Repetición de versos, repetición de palabras, repetición de frases, adquisito de versos consecutivos se llama, metáfora no, se llama anáfora, ¿ya? Luego dice, a ver, en los versos, ya no nos conocemos, ya no nos entendemos, ¿qué pasa? Nuestro amor como los árboles daba pájaros. ¿Qué está pasando? Predomina la figura. A ver, ¿qué figura predomina aquí? Dice, ya no nos conocemos, ya no nos conocemos. Repite, ¿cierto? Por lo tanto, nuevamente, repetición de palabras. Se llama anáfora, ¿ya? Número cinco, los versos querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, fueron escritos por el poeta peruano en su oda a Tupac Amaro, es Alejandro Romualdo, ¿de acuerdo? Muy bien, Alejandro Romualdo, entonces, luego pasamos al punto seis, dice, es un día vivo y un día muerto a la vez, predomina, mira, vivo, ¿ya? Y muerto, Antónimos, ¿cómo se llamaba esa figura? Se llamaba Antítesis, ¿ya? Se llamaba Antítesis, ¿de acuerdo? Antítesis, entonces. Número siete, dice, de sus ojos caían acuosos cristales. Sobresale la figura. De sus ojos caían acuosos cristales, ¿ya? ¿Qué se parece más a ellos? Se parecen las lágrimas cuando caen de los ojos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la figura que se produce aquí es la metáfora, ¿ya? Las lágrimas se comparan con, se reemplazan con los cristales. Número ocho. En los versos, el sol tiene actitudes de pájaro. El sol tiene actitudes, solamente los humanos tenemos actitudes, ¿cierto? Entonces, estoy personificando, ¿ya? Estoy personificando. Dice, el sol tiene actitudes de pájaro. Ah, pero además de personificar, estoy reemplazando un elemento por otro, ¿ya? Por lo tanto, aquí se produce la llamada metáfora también. Luego tenemos al número nueve, los versos. No hay extensión más grande que mi herida. Ah, mira, ve, estoy exagerando. Una herida muy grande, dice. No hay extensión más grande que mi herida. Muy bien, pertenecen entonces estos versos a Miguel Hernández, Cosa Arcalvo. En la parte superior tienes varios ejemplos donde vas a reconocer a varios de estos autores. Estos versos, o este verso, pertenece a este autor, Miguel Hernández, ¿ya? Miguel Hernández. Y el punto diez, última pregunta, dice. En los versos, la hierba verde brota en los campos otoñales. Entonces encontramos la figura, mira, ve cómo es la hierba. De por sí la hierba ya es verde, ¿sí? Pero igual lo menciono para resaltar aún más esa cualidad, ¿de acuerdo? Entonces, la figura que se produce aquí es el epíteto. Uso de adjetivos calificativos. Muy bien, ahora en tu cuaderno no olvides realizar el mapa que te he pedido, ¿de acuerdo? Con más calma el uso de colores, con reglas, si tú quieres, o algunos dibujitos. Vas a elaborar un mapa extenso, bonito, de este tema, de las figuras literarias. En tu cuaderno.